Bien, y de esta actividad vinculada con las prácticas sociocomunitarias, ahora saludamos a nuestro compañero Dardo Perfumo, periodista de Radio Universidad, con el deporte, que en este caso tiene que ver para lo que ha sucedido en las últimas horas y también lo que se viene. ¿Cómo va, Dardo? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marcelo? Un saludo para vos, para toda la audiencia. Bien, lo decimos, comenzamos con la actividad del deporte universitario, la faz competitiva, viernes próximo pasado con dos actividades, el básquetbol y el subsal. En el básquetbol, el equipo de nuestra universidad, hubo una nueva fecha por el torneo oficial de mayores, venciendo a Gorrión en el rugby club por 66 a 51, muy buena victoria del equipo dirigido por el profesor Pilino. Por su parte, en el subsal, viernes por la noche, allí en el quince mayor en el campus, el equipo académico venció el deporte de Río Cuarto por nueve goles contra el siete. Hockey con actividad sábado y domingo, rama femenina y rama masculina, el sábado, muy buen triunfo en Córdoba capital por el torneo oficial de Amosá, décima fecha universal. En primera edición, venció la tablada por cinco goles contra tres, dos conversiones de Daniel Moyano, dos de Delfina, Gallana y la restante de Antonella, Lenarco. Ya está el equipo académico jugando el super ocho a partir del próximo fin de semana. Ayer, aquí en Río Cuarto, por el torneo oficial Damas B2, décima fecha, jugaron Universidad B contra la Sala del Celeste, empatando uno a uno. Y en el hockey masculino, ayer en Altagracia, casi la fecha del torneo de iniciación, el equipo de nuestra universidad venció a Universidad de María por dos goles contra uno. En el fútbol femenino, ayer por la mañana, en general Cabrera y José Melano jugaron Ateneos contra Universidad, ganó el equipo académico por dos goles contra cero, María Velocchi y Rocio Alcostanzo, los goles del equipo de nuestra universidad, y por la tarde, por el torneo de la primera vez, Sala Centro, Correo y Telecomunicaciones, venció a Universidad por uno a cero. Nos quedaba pendiente el fútbol infantil Juanil, sábado por la tarde, jugaron en el predio del Deportivo Atenas infantiles Deportivo Atenas B con la universidad, en la dos mil ocho y en la dos mil nueve ganó Atenas B por dos a uno, dos mil diez, triunfo académico por tres goles contra cero. Y en Juaniles, en la sub trece, ganó Universidad por cuatro a dos, en la sub quince, trataron cero a cero, y en la sub diecisiete ganó el equipo académico venciendo a la esportiva Atenas B por tres goles contra uno. Esto fue lo que es la actividad de este fin de semana, en lo que se refiere a los deportes ya en las más competitivas o en los torneos federales o más. Perfecto, Dardo, como siempre, muchísimas gracias por todo este panorama detallado respecto de lo que es la participación del deporte de nuestra universidad en los distintos ámbitos. Como siempre, un abrazo grande, nos reencontramos a la tarde. Un gusto, gracias. Gracias a vos, Dardo. Seguimos con más La Mañana de Unirío TV.